Mami, dime si tú quieres eso, oh yeah, oh yeah Yo te invito a que pasemos una noche que te hará enloquecer Solo nena, dame una oportunidad de lo hacerte mía y no lo pienses más Dame tu mano y échate a volar, oh yeah, oh yeah Chócamelo, mami, chó, chócamelo Chócamelo, mami, chó, chócamelo Chócamelo, mami, chó, chócamelo Chócamelo, mami, chó, chócamelo Chóquelo, chóquelo, chóquelo Chóquelo, 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 chóquelo Preparate para el choque, que lo que traigo es agresivo Mucho estilo y lo que digo a la mami la cautivo con mi flow Porque yo soy quien le entretiene, gatita yo soy tu nene Yo te doy lo que tú quieres, dice que no pares Que me vengua y no repare a la pare bien salvaje, déjala sentir el viaje. Me la choque a toda hora, me la choque a toda hora, Quiero rebote esta bola, cómame patria esta cola, ¡oja!. Chómame lo mami... Chocamelo, mamito. Choque, choque, choque. Ay, te gusta el choque. Aquí te le meto con el bloque. Trayendo la calentura pa' que te sofoque. Siguete pegando, tú quieres que te le explote. Vámonos de escapatoria, quiero que galope. Así que sigue, nena, dale, nena. Yo te lo hago con su avena, pura crema que te quema Iba a comenzar la escena, dime mami no te pares Puro sudor en tu body, traemos el bombeo Que suena en los party ride Chócamelo mami, cho, chócamelo 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 Y si tú quieres eso, vamos a hacerlo eso Pues vamos a hacerles eso que si tu quieres eso, Que si tú quieres de eso, vamos a hacer lo de eso. Que si tú quieres de eso, vamos a hacer lo de eso. Que si tú quieres de eso, no te mueves conmigo en el mambo. Yeah. Te gusta el reggaetón, tú no eres una shorty. Te gusta el vacilón, tú no eres una shorty. Aunque eres una mayor, tú no eres una shorty. Te sentaste al mambo y siéntate como Jolie. Eres una gata loca, eres una nena loca. Los míos te sobocan, el elemento a ti te azotan. Pégate mami al mambo, yo sé que estás perreando. Elementos gozando, con la mami aquí gozando, right. D, él es de Black, con el choque. D, D, D y Culipas, de Miss Bray, que diga más. Oh, papi, oh, esto es lo que hay, bro. You know what time it is time. Oco, Hugo, D, oh, oh. Oh, name it, woo! ¡Gracias por ver!